Que pedo raza, nosotros somos los parrilleros amones. Y hoy traemos para ustedes una recetita, compadre, para el previo a la carmesa. Chulada, compadre, ¿de qué se trata? Oye, unos taquitos de molleja que no mamacita. Con una salsita de chile japonés, compadre. No, mano, salsa especial, güey. Chequenla, compadre. Vénganse. Compadre, antes que nada, compadre, los mollejas son una botana muy característica en Sudamérica. ¿Pero de dónde provienen? Pero, compadre, esta parte es una parte cercana a la garganta de la nariz. Así, correcto. Ahí nomás para que no maten, no les voy a dar tanta especificación. Si les requieren, ahorita busquemos en Google y se los pasamos. Es correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácilito, compadre. La vamos a poner ahí con pura sal. Estas son importantes. Nada más la vamos a poner sal y limoncito. Cuando se esté haciendo. Cuando se esté haciendo le vamos a poner limón. Es correcto. Aquí la magia va a ser la salsa, compadre. Y el complemento. Y el complemento perfecto. Salsicha para hacer aquí. Presentación. Jalapeño con queso. Una tirita, compadre. Hombre, compadre. En el taquito. Con tortilla amarilla. Tortilla amarela. Y la salsita va a estar, compadre. La salsita no tiene madre. Chile japonés. Uf. Tomate, que este sí lo vamos a tatemar. Vamos a hacer tatemadito. Cebollita, que la vamos a poner la mitad así, media sarse. Y limón, ajo. Limoncito, ajo. Y un chorritito de aceite de oliva. Ya estamos del otro lado. Para que esté del otro lado. Del otro. Así que, pues, vamos a empezar, compadre. ¿Qué te parece si vamos cortando la salchichita? Sí, compadre. Y poniendo ahí unas cuantas. Y cerrando aquí, por favor. Y cerrando ahí para que no se nos queme el cotorreo. Por mientras, compadre, vamos a pasar, si te parece bien, los tomatitos. A que estén muy contentitos ahí quemándose. ¿La mitad de ciña? Sí, la mitad de una cebolla. Perfecto. Pero mejor esta mitad. Lo que quieres, compadre. Entonces voy a empezar a cortar acá yo de fondo las salchichitas. Y vamos a poner, a hacerlas en esta ocasión sin plastiquito. Ahorita vamos a molcajetear, mi compadre. El dientito de ajo junto con chile japonés y sal en grano. Listo. Para empezar con la salsa ya pusimos ahí unos dientes de ajo, como dijo mi compadre. Vamos a ponerle sal de grano para que nos ayude a molcajetear. Y como les decía, vamos a tratar de hacer esto. Una vez que vayamos moliendo el lejito, vamos a buscar expandirlo todo hacia el molcajete completo. Entonces, molcajeteenle sin miedo, molcajeteenle. ¿Será un verbo ese pedo, compadre? Verbo molcajetear. Molcajetear, claro que es verbo, compadre. Sí, ¿no? No estoy seguro si es verbo o es sustantivo. Sustantivo. Porque Jesús. Entonces, vamos a ir dándole galleta y traten de expanderlo por todos lados para que vaya tomando todo el sabor. ¿Se va a expanderlo o a expandirlo? Compadre, ¿es gasolinera o es gasolinería? No sé, compadre. Porque las que venden tacos... Es una taquería. No es una taquera. Bueno, entonces les decía, vamos molcajeteando, tratando ahí de que vaya quedando por toda la... Por toda la... Está en superficie. Acá, compadre. Vamos a darle nomás una vueltecita. Aquí a los tomatitos. Está caliente como su... Como si fuera el purgatorio, compadre. Señores, salsita. Salsita. ¿Qué vamos a agarrar? ¿Un puñito de chile japonés? Otro puñito. Con eso vamos a empezar. Ahorita veamos. Chile japonés, señores. Ahorita van a ver. Esta chulada. No podemos decir que es una creación o esta, porque es una salsa muy tradicional. Bueno, no tan tradicional, la verdad. No, no, pero tampoco es nueva, ¿verdad? Pero tampoco es nueva, es correcto. Mientras tú estés allá, compadre, pues voy a empezar a poner lo que vienen siendo las mollejas. Date como más. Esto lo voy a mocharle yo. Vamos a tomar la mollejita y la vamos a poner acá directo. Y ahorita que esté en el asador le vamos a empezar a echar sal. Cuando empecemos a darle el buen, cuando estén ya avanzando, vamos a ponerle suficiente limón. Le vamos a estar poniendo limón encima. Así que no tengan miedo con las mollejas. Perdón, Beto, chocamos casi. Pónganle ahí sin miedo. Ahorita le ponemos sal abundante. Y pues tengan limones a la mano, porque vamos a ocupar el jugo de varios limones. Así que a comer mollejitas, ya he dicho. No, no, ni se me comparese ya las salsitas. Tengan cuidado, ya es probable que la molleja aviente un poquito de flama. No se asusten, no se culeen. Voy a empezar a partir limones, porque vamos a necesitar limones para allá. Y para la salsa también. Entonces, partimos suficientes limones, sin miedo. La salsa, comparen. Ahorita el siguiente paso es echarle tomate. ¿Cómo no? Tomatito, que lo pusimos antes a la parrula. Y que ahorita pues ya está. Sal suficiente. Y ahorita vamos a empezar a ponerle limoncito también, para que vaya tomando ahí un sabor diferente. Tenga en la mano la sal y los limones. Perverso. El tomatoide, comparen. Uno. Douglas. Tripas. Voy a aprovechar aquí el espacio para poner de una vez el complemento perfecto. Claro, comparen. El chichequillo. El chichequillo con el cual vamos a complementar el tequito. Ahí ahorita picadita. Con eso estaremos para que esté especial. Puedes ver que está un poquito seco, porque le falta líquido. Bueno, pues precisamente, precisamente, acertaste, comparen. Esa es la función de... ¿Del limoncito? Del limón, comparen. Acá le voy a estar poniendo un poquito de limón. Así nada más pongan el limón encima. Limón y sal. La segunda vuelta le vamos a poner sal de otro lado y luego ya nada más le vamos a estar poniendo limón encima. Y estén le dando vuelta constante. Aquí no hay... Aquí no es como cuando dicen que le salga la sangrita, no le salga la sangrita. Aquí vas a ir viéndole al tacto, vas a ir aprendiendo conforme te va dando el tiempo. Mientras más hagas, pues más le vas a aprender. Limonazo a este lado, comparen. Sin miedo. Vamos a echar unos seis limones. Ahí va uno. Sal. ¿De vuelta se está viendo la salsa, comparen? Brutal. Aquí pueden usar, si gustan ustedes, pueden escribir los limones tranquilamente, pero pues no creo que sea necesario. Yo tengo unos guantes, por aquella de la higiene del coronavirus. Y nada más la verdad es que es porque generan polémica. Toda la gente comenta que si traes guantes, si no traes guantes, si no traes guantes y todos los comentarios nos sirven. ¿Sí o no, Beto? Entonces comenten de los guantes, si no les gustan. ¿Lemón mancha o piel? No me da miedo, bueno, si ya se va a plancharle y se va a manchar lo que hay, por agarrar los limones con las manos. Mezcamos. Vamos a ver. ¿Vas a hacer una cucharada, valiente? No, no, no más es que así. Dame esta tina. ¿Vas a hacer una cucharada, valiente? ¿Qué tal es el sabor, papilar? Ah, se ve que está fabuloso, hermano. ¿Les picó, muchachos? Es buena, güey. Sí pica. No, sí pica, güey. Está picosa, pero está el puro pedo. Miren nomás, lo que estamos buscando, señores, con la mollejita es más o menos este bronceado. Evidentemente, por un lado se puede tostar un poquito más, por otro menos. Van a variar dependiendo el grueso de la mollejita, pero buscamos un tostado de esta naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a sacar y vamos a cortar todo. Y ahorita vamos a preparar unos taquitos que van a estar sencillones. Mollejita, tortilla amarilla, salsa y, por supuesto, que es un payasito de chichiquir. Así que vamos a probarlo. Tú me dices, mira, ¿te se te antoja o no? ¿Te te antoja? Sí. ¿Y esto se corta de alguna manera en especial, compadre? Compadre, no hay manera en especial de cortarlo. Tú lo cortas, por dentro va a estar blanquito, eso es evidente, porque pues así es la vida. Es como si estuvieras picando, compadre. Es como si estuvieras... Sí, pero o sea, picando esta... Ah, sí. Sí, sí, como si estuvieras picando cualquier otra cosa. Claro. Las mollejas, en este caso hicimos mollejita asada, que tiene un sabor fabuloso. Pero también, por ejemplo, cuando tú compras taquitos de molleja... Sí, en los tacos que quieras. En la esquina, generalmente son como fritas, compadre, la meten en aceite. Doradas, ¿sería, maravilla? ¿O fritas? Freídas. Freídas. Pues bueno, la meten en aceite y pues es un sabor totalmente diferente. Al que estamos... No le da el sabor del mezquite, del carbón. Exacto, al que estamos por experimentar ahora mismo. Que bueno, honestamente es una chulada. Ya por último agregamos un poco de limón, en caso de que tengas un limón con bastante jugo. Aquí ya le habíamos estado poniendo, pues ya le pones ahí tranquilo el limón. ¿Y no me va a dar el jugar? Nos jugó una mala pasada este minuto de limón. Ahí está, compadre. Ahí está, hombre. Un poquito de limón. Reparemos el taquito así, mira. A ver qué te parece esto, compadre. Una tirita de salchicha. Uf. En el taqueshi. Una tirita de salchicha. Un poquito de mojita, compadre. Mira nomás. Así. Ahí está un poquito para que te hagas el tuyo. Y mira. Salsita. Ya dependiendo ahí el gusto de cada quien. Más, 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 hombre. Más. Ahí estamos, compadre. Déjame preparar uno ya. En tus saludos, Michoel Lidardo. Voy a hacer igual que tú, compadre. Salchichita. Mollaje. Como que si no me pasé de lanza. De mollaje. Y, pues, le vamos a ponerle algo de... Salsuqui. Eso es lo que viene a escuchar. De Salsuqui. ¿Cómo está, compadre? ¡Fablosísimo! ¡Impresionante! Picoso, compadre. Sí, a mi gusto sí picoso porque yo no como tanto. Está un poquito picoso. No está tan picoso, pero está muy saborosa. Esa se tiene limón, entonces... Ya. Queda perfecto. Y el ejercicio, pues, le da el toque de fábula. Brutal. Pero bueno. Más, más recetas, compadre. Díganos qué es lo que quieren. Suscríbanse al canal. Activa la campanita. Sí, señor. Y aquí estaremos subiendo más y más contenido para ustedes, compadre. Ánimo. Saludos a todos. Páquenla bien. No se olviden de decirnos qué quieren ver en la siguiente receta. Y bueno, compadre, pues, hagan esta receta que está ahí en chingona. Y, pues, la vemos aquí. Ánimo. Gracias. 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 Gracias.